Bien, yo quiero esta mañana darles una visión, obviamente 20 minutos para decirles que es el cáncer hoy, es utópico. Voy a pasarles una serie de posiciones y de posturas que son las que entiendo como fundamentales en la situación actual de la oncología general en el mundo y la investigación oncológica. Ahora, el cáncer representa una de las enfermedades más temidas en la actualidad, como ustedes saben, y uno de los problemas sociales y sanitarios más importantes por su alta incidencia, pero se puede curar. Y esto es muy importante, este mensaje. Tenemos un objetivo científico que es descubrir sus causas, buscar sus terapias adecuadas, un deber sanitario que es tratar de curar al enfermo y una responsabilidad social que es prevenir y educar para la salud. En el mundo entero se está trabajando en el cáncer, no solo en las grandes organizaciones mundiales, sino también a nivel de los laboratorios, de las clínicas y de las repercusiones sociales. Esta imagen trata de ser un resumen de todo ese problema, dándoles a ustedes la entrada a lo que son los retos que tenemos para luchar contra el cáncer, es decir, la prevención, el diagnóstico pecoz y el tratamiento. Con ello tratamos de reducir la incidencia, aumentar el nivel de supervivencia y mejorar la calidad de vida de los enfermos. Pero lo importante es saber qué es la medicina y cómo ha sido la medicina en el pasado y cómo es o prevemos que sea en el futuro, porque realmente ahí es donde está la entraña del tratamiento del cáncer. El pasado fue basado en síntomas y en la medicina intuitiva. La medicina en el presente está basada en cortes estadísticos y en la evidencia de la patología del enfermo. Pero lo que es evidente es que en el futuro la medicina va a estar basada en algoritmos individualizados y en la llamada medicina de precisión, con apoyo de los big data y de la inteligencia artificial. Los mayores avances en oncología se han conseguido gracias a la prevención primaria y secundaria y al desarrollo tecnológico, al conocimiento y comprensión de la biología del cáncer, de sus genes, de sus múltiples dianas terapéuticas y el desarrollo de nuevos fármacos. En realidad, el nuevo planteamiento de la oncología médica se basa fundamentalmente en los equipos coordinados, pero hemos de tener presente que la medicina de precisión y los análisis de sistemas complejos van a condicionar y van a estar basados en los análisis moleculares vasivos, en acceso al tiempo real, y esto es muy importante, a los tumores, y a disposición de los conocidos big data y las machine learning. Con ello, lo que se va a conseguir son algoritmos informativos informatizados y una buena relación que es fundamental entre el médico y el paciente. Por lo tanto, coordinados los investigadores con las estructuras de investigación adaptadas a los nuevos retos y los equipos médicos coordinados. Este es el plan que la oncología médica tiene en el próximo futuro. ¿Cuál ha sido su historia? Primero fue la oncología clínica, en los años 70. Hemos pasado a la oncología patológica, los hallazgos y la quimioterapia en testículo, en Hodgkin, en mama, los tratamientos de soporte han sido una buena evidencia de todo ello, para llegar a la oncología molecular en la que estamos iniciando los primeros pasos en estos años. Los avances están basados fundamentalmente en el desarrollo tecnológico, en el laboratorio, la inmunohistoquímica, la biología molecular, los macroarrays, las sondas de nueva generación, las imágenes, los diagnósticos por imagen, la radiología intervencionista, la cirugía con sus distintas nuevas posibilidades y la radioterapia. Este es el panoplio que permite en estos momentos hacer una oncología avanzada. Pero para ello ha hecho falta una investigación, y hace falta una investigación. Y esta investigación nació fundamentalmente en los laboratorios. Aquí tienen la imagen, yo soy un patólogo, o patólogo que hace oncología. Aquí tienen la imagen del microscopio que yo uso en estos momentos y la imagen del microscopio que usaba Cajal. Esta es la diferencia que existe tecnológicamente hablando entre uno y ellos. Desde 1980 hasta hoy, el diagnóstico histopatológico ha sido fundamental y sigue siendo el gold standard para el diagnóstico de los tumores. A ellos se unió la microscopía electrónica a partir de los 60 y, sobre todo, la entrada a partir de los 80 de la inmunohistoquímica. Y esa, como ustedes conocen perfectamente, es el arma en estos momentos ideal en la práctica de rutina clínica para tipificar las neoplasias. Pero la entrada de la biología molecular a principios de los años 2000 ha abierto las puertas a nuevas vías de diagnóstico y, sobre todo, nuevas vías de pronóstico y de tratamiento. Es decir, nos ha abierto la luz a una serie de opciones que no teníamos hasta ahora. El enorme costo que constituyó la secuenciación completa del genoma, con más de 3.000 millones de dólares para secuenciar cuatro genomas, se ha transformado en estos momentos en una realidad que la clínica hace evidenciable, ya que el coste de cada uno de ellos puede estar alrededor de los 100 dólares. Un ejemplo claro es esta publicación que se ha hecho recientemente en CEU, en la que se describe la clasificación molecular de 33 tipos distintos de cáncer basado en 10.000 muestras neoplásicas que han abierto la muestra a lo que constituye un análisis pangenómico que cubre los 12 mayores tipos de neoplasias. No entro en detalles sobre ello, pero lo que sí que es importante es que sepamos que hoy pasamos desde la caracterización de las mutaciones del DNA hasta los datos clínicos a través del análisis de las variaciones de las copias de número, de las mutaciones de la expresión génica, de la metilación del DNA, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una opción generalizada de la panoplia que se puede hacer ya en todos estos tipos de neoplasia y quizá en alguna más en estos momentos. Por lo tanto, la nueva aproximación al conocimiento del cáncer precisa desarrollar equipos multidisciplinarios gracias a la utilización de la machine learning, de los algoritmos y de las plataformas moleculares. Solo así vamos a conseguir la evolución, alcanzar lo que tenemos, que nació del conocimiento de la célula, que se basó en la descripción del DNA por Vassor y Crick y que se ha transformado, como nosotros sabemos perfectamente, que el cáncer es un problema de genes, la diferencia entre una célula normal y una célula tumoral y que a partir del año 2004, en las que se describieron las primeras mutaciones, la evolución ha ido progresivamente. Sin embargo, los estudios revelan que los tubores son mucho más complejos de los que precisamente se sospechaba. Por un lado, tenemos las formas genéticas de cáncer, que éstas vienen a ser aproximadamente entre el 5 y el 10% de los casos. Evidentemente, todavía tenemos ahí una incógnita. Por ejemplo, hace unos días se publicaba en Oncology el síndrome de Leach, asociado al cáncer de endometrio y al cáncer de colon. Hoy sabemos que también puede estar relacionado con el cáncer de vejiga, con el cáncer de páncreas e incluso con sarcomas, es decir, con glioblastomas. Es decir, todavía tenemos ahí, en el factor genético, una serie de interrogantes que no podemos todavía conocer. Entonces, la pregunta es, si el cáncer es una enfermedad del genoma, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, conocerlo. Y sabemos que hay mutaciones conductoras, son las driver, mutaciones accionables, aquellas estas son muy importantes porque son las que tienen capacidad de ser abordadas y, por lo tanto, tratamientos de ana para ellas. Y luego, las mutaciones pasajeras, que si bien no confieren ninguna ventaja a la célula tumoral, sí que embrollan, sí que confunden muchísimo porque son muy numerosas y causan esa cantidad de complicaciones. Haciendo un ejemplo sencillo, yo les mostraría esto. ¿Qué pasa cuando la célula normal pierde el control? Bueno, pues la pérdida de la reparación del DNA condiciona un desastre total, un desorden total. Y el otro día visitaba el Museo Botero y realmente veía esta imagen, estas pinturas de Fernando Botero y se me ocurría, y saqué la foto, que el cáncer es como el terremoto de Popayán. Es decir, un desastre sobre un pueblo tranquilo que de repente sufre una agresión totalmente inesperada. Esta es la visión de Fernando Botero del cáncer. Pues bien, el cáncer además afecta a todo tipo de individuos. Es decir, nadie escapamos del cáncer, ni el niño, ni el anzano, ni el adulto. Por lo tanto, son tanto como personas, ya que existen una cantidad de genes y vías de señalización alteradas que necesitan de técnicas computacionales para poderlo hacer. Pero además es que el cáncer se comporta como un individuo, como un sujeto individuo cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros enfermos. Por lo tanto, descifrar el genoma ha sido, y cada uno de estas cientos de mutaciones y de sus funciones, ha sido uno de los elementos más esenciales en lo que constituye la patología del genoma. Sabiendo que esas mutaciones pueden ser o bien genéticamente hereditarias, o bien son mutaciones somáticas, o bien superpuestas las unas con las otras, de forma que el laberinto que se establece y la caracterización de la célula neoplásica, este yo estoy seguro que lo han visto ustedes ya muchas veces, es el trabajo de Hannagan y de Weinberg, en la que se caracteriza cada una de las tipificaciones de la célula tumoral, no entro en detalles por falta de tiempo, pero sí insistir en que la visión reduccionista de la neoplasia ha dejado de ser para ser una visión compleja, heterotópica, de lo que es la biología del cáncer. Y dentro de ello, estas propiedades emergentes, yo quisiera insistir fundamentalmente en la de la instabilidad del genoma y en el de las progresivas mutaciones, porque cada uno de los tumores, como ustedes ven en esta imagen, publicada en Science hace unos años, cada una de las neoplasias va a tener un número específico y particular de mutaciones a nivel del número de megabases mutados que le dan una complejidad superior, sobre todo en algunos tipos de neoplasias. Pero además, hay otro detalle importante, y es que dentro de una misma neoplasia, y esta es otra publicación muy importante aparecida en el New England Journal hace unos años, es que es un cáncer de riñón, es que dentro de la propia neoplasia hay una gran heterogeneidad, es decir, no nos encontramos ante un solo tipo de tumor, sino que nos encontramos ante unos varios tipos de tumores con una simple progresión darwiniana, de forma que hay una selección progresiva de células neoplásicas, cada una con un comportamiento distinto y con una capacidad biológica diferente que hace que sea muy difícil controlar la respuesta inmune de esos tumores. Pero además, no solo es la célula tumoral, y el problema hoy lo sabemos cada vez mejor, el problema es el ambiente, es decir, el microambiente, es el estroma, los fibroblastos del estroma, que ella, la célula tumoral induce, son fibroblastos huéspedes del tumor, no son fibroblastos normales, lo mismo que las células endoteliales y no digamos la vascularización. Por lo tanto, el tumor hay que verlo no solo como la célula tumoral, sino como el conjunto de lo que constituye esa heterogeneidad que antes comentábamos de las células neoplásicas con sus distintas capacidades, de los vasos que tienen distintas opciones y distintas capacidades también, algunos endotelios son propiamente tumorales, y de la heterogeneidad, no homogeneidad de estas semillas, sino la heterogeneidad con la que se trata de expresar ese tumor. La neogénesis vascular abre otro camino importante que la ciencia en estos momentos de la oncología nos descubre con una gran capacidad potencial y es la presencia no solo de células tumorales circulantes, como aparecen en este esquema, publicado en Science, sino también de DNA circulante. Hoy sabemos que todas las células al degradarse por apoptosis van a liberar fragmentos de DNA bases hasta de 100, 200 bases que pasan a sangre circulante. Las células tumorales también lo hacen. Lo que pasa es que las células tumorales, generalmente ese DNA de la célula tumoral tiene una vida media muy corta, de una hora o de dos horas. Por lo tanto, el localizarlo y el detectarlo, que es factible ya por medios tecnológicos nuevos, hace que podamos en estos momentos hacer un tracking del tumor. Y esta es una publicación de Netscher en la que se explica la efectividad ya de reconocimiento de lesiones neoplásicas, de recidivas de tumores de pulmón, antes de que haya ninguna imagen radiológica que pueda atestiguar que existe el tumor. Es decir, tenemos ya la capacidad de poder detectar en sangre, en plasma, incluso sin células tumorales. Solo con el DNA circulante podemos detectar la presencia de las trazas tumorales en la evolución. Pero no solo eso, podemos también obtener otro detalle muy importante, que es la inestabilidad que antes hablábamos de los cromosomas, hace que muchos de ellos entren en procesos de degradación, produciendo segregación y liberación de micronúcleos cuya fragmentación pasa directamente, esos micronúcleos contienen DNA, a sangre circulante, permitiéndonos con ello llegar a la determinación de las neoplasias. Bien, quisiera unos breves retazos de lo que constituye la situación actual. Sabemos que el cáncer está aumentado y eso no vamos a poder evitarlo. La incidencia de cáncer en el mundo va a seguir aumentando en los próximos años. La Organización Mundial de la Salud predice además una situación importante y es que en los países del tercer mundo la incidencia va a aumentar un 70% y en los países llamados desarrollados va a aumentar un 30%. Es decir, una incidencia seria. Es decir, nos hemos de preparar para luchar contra el cáncer con todas nuestras posibilidades, como antes les comentaba. Y fundamentalmente contra el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de intestino, el cáncer de estómago, el cáncer de próstata. Estos son los que se prevén que van a seguir progresando. Hay un hecho evidente y es que aumenta. ¿Por qué? Porque vivimos mucho más. Es decir, la gran incidencia de las neoplasias se debe a que la vida media de las personas es mucho mayor en estos momentos que era hace unos años. Y vean ustedes cómo la mayor incidencia de cáncer se produce a partir de los 60 años. Por lo tanto, nos hemos de preparar para tratar a una geriatroncología que más que a una oncología general, porque la mayoría de nuestros enfermos van a ser enfermos oncológicos tardíos. Pero tenemos esperanzas. La terapéutica del cáncer, la tasa de curación en estos momentos ha pasado del 40% a alrededor del 70%. Cada año se curan más pacientes. Dos de cada tres pacientes con cáncer viven más de cinco años tratando tras el diagnóstico del cáncer. Hay una prevalencia en estos momentos elevadísima. El enfermo oncológico es un enfermo crónico, no es un enfermo agudo, salvo situaciones excepcionales. Y hemos de mentalizarnos también es que es un enfermo de edad avanzada, de la tercera edad, y además es un enfermo crónico, que tiene otras muchas patologías. Es decir, no solo se trata del cáncer, se trata del EPOC, se trata de las cardiopatías, se trata de la artritis, etcétera, etcétera. Bien, afortunadamente, la disminución, aunque ha aumentado la incidencia, ha disminuido la mortalidad. Y esa es una de las grandes esperanzas. ¿Y dónde están esas grandes esperanzas? Pues está, entre otras muchas cosas, esto simposio lo va a demostrar, en la nueva farmacología, en la nueva cirugía, en la nueva radioterapia. Es decir, los grandes avances que se están produciendo, como en este ejemplo, con los nuevos fármacos. Esto ha cambiado, señores, ha cambiado. De matar el cáncer a cañonazos, lo que estamos haciendo es hacer una oncología de precisión con nuevos fármacos. Hace unos días estaba en Cartagena, en una reunión, y esta imagen, que la saqué desde la muralla, me vino a la idea de ver lo que es el nuevo mundo, y lo que es las antiguas murallas y las defensas de los cañones, que es con lo que tratábamos el cáncer hace unos años. Bien, sin embargo, esta medicina de precisión beneficia mucho, pero a pocos enfermos. Es decir, este es el problema. Y está convirtiendo muchos tipos de cánceres en enfermedades crónicas. Eso es verdad. Pero la realidad es que muchos de estos tipos tienen alteraciones moleculares muy complejas, que aunque son accionables, se modifican ellas. Es decir, van jugando con nosotros. Y con nuestras drogas. Y a medida que vamos controlándolas, surgen nuevas que se hacen incontrolables. Es decir, no podemos controlar totalmente la situación actual, dada la complejidad biológica de esta enfermedad y la heterogeneidad. Un ejemplo es el cáncer de mama. Tenemos hoy en día una situación excepcional. Prácticamente podemos curar hasta un 80-90% de los enfermos, sobre todo si están en la fase de luminal. Hay unos algoritmos perfectos para el tratamiento de estos enfermos. Y además, podemos incluso, con los nuevos algoritmos presentes en las plataformas moleculares, como el Oncotay, el Oncopredit, el Pansu, etcétera, podemos llegar a dejar de tratar enfermos prácticamente en los estados iniciales con el cáncer. Me refiero, sobre todo, al carcinado de mama luminal, que es R positivo. Y lo mismo ocurre en el pulmón. Las expectativas que se abren en este momento con el conocimiento de las nuevas dianas terapéuticas, sobre todo en el adenocarcinoma de pulmón y en el carcinoma de células grandes, tenemos todavía la gran incógnita del carcinoma de células pequeñas, que es el rebelde de la familia, que nos abre posibilidades, lo mismo que en el cáncer de colon. El cáncer de colon, nosotros lo diagnosticábamos histológicamente, adenocarcinoma, carcinoma sólido, carcinoma de células pequeñas, hace unos años. Hoy en día, son los tipos moleculares. Hablamos ya de los carcinomas con inestabilidad de microsatélites o con inestabilidad cromosómica y en base a ello establecemos clasificaciones del CMS1, 3, 2, etcétera, con una serie de posibilidades terapéuticas específicas y con unas incluso localizaciones determinadas. Es decir, la biología del cáncer de colon ha cambiado radicalmente en estos momentos, con una buena cirugía, sin embargo. Hay que hacer una cirugía, sobre todo en el colon recto, una cirugía de exéresis completa con el meso. Si no, no se hace nada. Es decir, aquí hay una combinación y la radioterapia, como ustedes saben, lo mismo. Bueno, y lo último ha sido la inmunoterapia. Y esta inmunoterapia ha sido un poco el astre del siglo XX. Yo recuerdo desde joven que se hablaba de la inmunoterapia del cáncer y que nadie hacíamos caso de ella, hasta que hemos conocido la intrínseca situación de la respuesta inmune de las células T, TD4 y TD8 y la respuesta frente a los antígenos PD1 y PDL1 y en las células CART asociadas. Es decir, esto ha valido, como ustedes saben perfectamente, el premio Nobel al americano James Allison y a Onho en Japón. Creo que esto, como se va a hablar esta mañana aquí, abre una nueva estrategia, la de asociar en función de la respuesta entre los marcadores TD1, PDL1 y PD1, la respuesta inflamatoria de las células TIL para que pudiéramos pasar a una monoterapia, esto es todavía un poco utópico, a una terapia combinada con dianas específicas, citoquinas, inhibidores, etcétera, o pasar directamente a aquellos en los que no hay una respuesta, una selección específica de lo mismo. La radioterapia no escapa de esta nueva situación. Hace unos meses se publicaba este artículo en Kant, en Lancet, en el que se defiende cómo la radioterapia de alta precisión para el control local debe venir acompañada de drogas que actúen sobre las dianas moleculares y la inmunoterapia llegando a un control sistémico de todo lo que es la enfermedad oncológica. Creo que esto es el futuro real. La asociación cirugía, radioterapia de alta precisión, inmuno y oncología. Pero, sin embargo, no puedo terminar sin que tengamos una conciencia clara de lo que les estoy presentando en este momento. Y es lo que también en Nacha aparecía hace unos meses, lo que es el costo de todo esto. ¿Dónde estamos? En el año 2014, el costo de una nueva terapia administrada de cáncer sobrepasa en Estados Unidos los 135.000 dólares. Seis veces más el costo de similares tratamientos, yo diría tratamientos, pero, ¿de qué calidad? Es decir, de mucha peor calidad en los años 2000. Es decir, solo hace 18 años. Pero, además, como ustedes saben, porque ha sido muy difundido, el costo de lo que constituyó el tratamiento o constituye de una leucemia aguda en un niño, en estos momentos con la inmunoterapia personalizada, está alrededor del medio millón de dólares. ¿Quién puede aguantar eso? Hoy sabemos que el costo global para la economía del cáncer a la sociedad, como ven ustedes en naranja, excede con mucho la patología, el costo de la patología vascular. No me refiero al tratamiento, me refiero al costo social, al costo laboral. Fíjense ustedes. Y que eso se podría prevenir. Y eso es muy importante. Yo creo que con ello, y con ello ya voy a terminar, creo que una de nuestras misiones fundamentales, y aquí están las ligas, y está doña Olga, y está la Liga Colombiana contra el cáncer, de que uno de cada tres cánceres se puede prevenir. Treinta y tres de cada cien cánceres son evitables, cambiando el estilo de vida. Y yo creo que ahí es donde debemos incidir también. No solo en una gran oncología clínica, no solo en una gran radioterapia, no solo en una gran cirugía, sino también en una gran prevención. Educar en las escuelas, en las universidades, una prevención diagnóstica, cáncer de mama, cáncer de colon, no fumar, etcétera, constituye el futuro inmediato de lo que es esta oncología. De todas formas, en la lucha contra el cáncer yo estoy convencido que hemos pasado de un largo anochecer en que la oscuridad de la noche nos cerraba los ojos a un nuevo amanecer. Estamos viendo nuevas fronteras, estamos viendo nuevas posibilidades, estamos viendo cómo nuestros enfermos sobreviven muchos años y creo que eso vale la pena, creo que eso vale la pena. Muchísimas gracias por su atención.